Hola gente, bueno, en la escuela 49 lo que sucedió esta desgracia, falleció un amigo, un compañero, mi amigo que hacíamos el comedor para 400 chicos darle de comer acá. No explotó ninguna garrafa, fue una pérdida de gas, hace días que venían diciendo que había pérdida de gas, que había pérdida de gas, como las directoras están presionadas, no pueden suspender las clases por los inspectores, por los políticos, esto es una tragedia anunciada, los nenes acá entran a las 8 y media de la mañana y salen a las 4 y media, pudo haber sido una tragedia peor todavía, pero bueno, mi hermano y yo que trabajamos en la escuela estamos bien, pero se pidió un amigo, murió la directora, voló como 50 metros, está fuera tirada todavía y acá estamos esperando que se lleven los cuerpos, no sé cómo es el procedimiento, acá está todo, ahora aparecieron todos, los trajeados, los consejeros, los concejales, los inspectores, ahora aparecieron todos. Gracias por preocuparse. Un abrazo.